¡Vamos, caballeros! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Eso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Aquí están las palmas! ¡Gracias! 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 Ahí está su estería Ahí está la palma, señoras y señores Ellos son nuestros guiadores 13 de mayo Es un privilegio para nosotros tenerlos en esa oportunidad guiando a esta hermosísima Madrid de Choninos ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos a llegar a la entrega de su diploma de honor por haber participado a el guiado de esta hermosa Madrid de Choninos ¡Cincenas! ¡Felicitaciones! Ahí están las palmas, señoras y señores ¿Dónde están las palmas? Ahora, continuamos Y vamos a continuar, ahí estamos de igual manera también a recesionar pareja por pareja Ahí estamos Continuamos Ahora Vamos con la siguiente Pareja de cuadrilla De Choquinos A ver Están En coordinación De acuerdo En la programación ¿Es así? Ok Entonces Ahora se viene Estamos en coordinación Entonces con parte De la mayordomía Ahí está el chico de orquesta La boca en la siguiente Pareja La música Ok, ahora estamos recepcionando a la siguiente pareja. Dejamos a la cuadrilla de Choguinos, Nayeli Quicho Segura, Julio Vila Eguavir. Brindando su gran despedida y dando las felicitaciones al hombre del mayordomo por su enorme y gran presentación y acompañamiento de la cuadrilla de Choguinos 13 de mayo. En la gran despedida, gracias Nayeli Quicho Segura, Julio Vila Eguavir por la fe y la devoción a nuestro santuario, señor de Uruguay. Que le rebe muchas bendiciones para ustedes. ¡Gracias! 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 Continuación, vamos a recepcionar a la tercera pareja de esta hermosa cuadrilla. Están con nosotros, Chigondoy Garío, Geraltine, Burra Sevóvil, Owen Torres, Catalán. Fuerte voto de aplauso para ellos en su última participación esta hermosa cuadrilla de Choguins 13 de mayo con la fe y la devoción a nuestro santuario, señor de Uruguay. y habiendo cumplido satisfactoriamente en esta festividad de los días 12, 13 y 14 de mayo gracias a esta hermosa pareja Gerardina Corracevávil Owen Torres Catalán Gracias por ver el video 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 Y ahora Gracias por ver el video 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Eso!